Yo soy Mugre Diamante y esta es mi camiseta, mi historia. Las personas deberían apostarle más a vivir de sus pasiones. Si la camiseta que llevo puesta a Olara, diría que la unión y el trabajo en equipo potencian los lazos como para poder crear. Encuentra tus camisetas favoritas en Falabella y falabella.com. Descarga la app Falabella.